El proceso campesino e indígena y rural de Almaguer exalta las acciones adelantadas por la población en contra de los hechos de violencia que se han venido realizando en el municipio, asimismo expresaron el respaldo a las iniciativas realizadas como la del día anterior en el marco de la marcha pacífica artística y cultural por la vida y la paz almaguereña y a todas las acciones que se realicen en pro de la defensa de la vida, los territorios y la construcción de la paz. También reconocen los esfuerzos que por años han venido realizando las comunidades de esa región para construir paz regional, por lo que instan al gobierno nacional y departamental a realizar acciones necesarias que coayuden y mitiguen los hechos de violencia y sus consecuencias, así como contribuir con una inversión social en los territorios como mecanismos para superar las condiciones de inequidad y exclusión socioeconómica. Esta actividad está encaminada a buscar la paz. Almaguere quiere la paz. Nuestro territorio debe estar en convivencia pacífica entre todos. Hay que trabajar por ella, permanentemente, esa es la lucha constante. Hay que trabajar por algunos principios, por algunos valores. Los principios, los principios de la unidad, la unidad de los pueblos, enfocada a los temas funcionales y a los temas artísticos que son los que nos conllevan a que estemos permanentemente unidos. Eso estamos haciendo aquí en Almaguere. Estamos construyendo paz. Don Ovidio, ¿cuál es el llamado a los diferentes entes nacionales para que para que le pongan también ojo a esta situación que se realiza, que se está realizando aquí en el municipio de Almaguere? Bueno, muy bien, una pregunta. Estamos trabajando también para que nuestro gobierno, nuestras instituciones y, en fin, todos los entes que tienen que ver con este trabajo hacia la paz, pues busquemos la forma de llegar a nuestras comunidades. Invitamos al gobierno nacional, a nuestro presidente, a los ministros, al gobernador, a la asamblea departamental, a que sigamos trabajando en las medidas técnicas que hay aquí en nuestro municipio para la construcción de paz. Aquí tenemos ministros que ya se han empezado. Por ejemplo, aquí se dio la cumbre de la maíz de Colombia, no hay ni un punto a tratar, nos gustaría mirar en qué hemos avanzado y lo que tengo que continuar haciendo.